Hayley es una actriz estadounidense popularmente conocida por protagonizar a Clary en la película de terror y suspenso Split, como también el protagonizar a Stella Grant en la película de Dami Romance a 2 metros de ti. Es por eso que hoy te traigo 12 datos curiosos sobre esta talentosísima actriz. Empecemos. Hayley Lou Richardson es una actriz nacida el 7 de marzo de 1995 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Es hija de Valerie, una directora de marketing y de Forrest Richardson, un arquitecto de campos de golf, que además se le ocurrió el segundo nombre de su hija Lou. Hayley fue una chica regular en las producciones teatrales y competiciones de baile regional, teniendo papeles pequeños en teatro. En 2011, cuando tenía solamente 16 años, se mudó a Hollywood California, afirmando que no tenía ni idea de lo que era actuar y que solo sabía que quería hacerlo. Mide aproximadamente 1 metro 57. Ha aparecido como invitada en Special Victims Unit como también en Disney Channel en la serie Shake It Up, y también fue coestrella en la producción piloto Adopted en la cadena ABC. En 2012 participó en el video musical vecina de la banda argentina estadounidense Sons. Richardson fundó Hue by Hailey Lou en 2013, una línea de tejidos de sombrero y productos de accesorio diseñados por ella misma y ofrecidos bajo licencias a selectos fabricantes para ventas de producción. En varias entrevistas, Hailey ha confirmado que actuar la hace ser más empática y consciente de las dificultades relativas que tienen los seres humanos. Cuando Hailey se encontraba grabando a dos metros de ti, llevó a Chloe a un club de strippers para distraerse, ya que filmar la película era muy emocional para los dos. Además, Hailey asegura que Chloe es un chico realmente inteligente. Richardson ha estado saliendo con el actor Bret Deer desde 2014, y en 2018 Hailey y Bret estaban comprometidos después de que ella le propusiera matrimonio mientras comían una pizza. Entre su filmografía destacan Operación Final, La Chaperona, A Filo de los 17, Split y A 2 metros de ti. No te olvides de darle like si te gustó el video y compartirlo en todas tus redes sociales. Déjame un comentario acá debajo de lo que quieres que hable en un próximo video y no te olvides de suscribirte. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales y de activar la campanita de notificaciones. Yo soy Miguel y nos vemos en un próximo video. Chao.